Fuerzas federales detuvieron hoy a Sergio Huerta Tena, presunto encargado de las actividades ilícitas de los caballeros templarios en Michoacán. La detención de esta persona, conocido por su extrema violencia, se realizó en una brecha que conduce de la comunidad Playa Larga a la Huacana en esa entidad. Huerta Tena es considerado uno de los objetivos relevantes de la estrategia Michoacán, indicaron dependencias del Gabinete de Seguridad. Huerta Tena, reportaba sus acciones delictivas a Servando Gómez Martínez Latuta, y presuntamente era el encargado de las actividades de cobro de cuotas, extorsión, secuestros y homicidios en el área comprendida por los municipios de la Huacana, Getamo, Nuevo Urecho, Churumuco, Ario de Rosales, Tacámbaro y Turicato, Michoacán. Al momento de la detención, Huerta Tena ofreció a los militares 3 millones de pesos para que lo dejaran en libertad sin consignación, se indica en el comunicado conjunto. También fueron detenidos Gabriel Barreto Faburrieta y José de Jesús Mejía Molina, asegurándoles aproximadamente 20 kilogramos de una hierba con las características de la marihuana, un arma larga, un arma corta, diversos cargadores y cartuchos, así como un vehículo. Los detenidos, fueron trasladados por personal militar a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.